Hola a todos, bienvenidos al curso de introducción a la física de partículas. Hoy vamos a ver, un poco vamos a ir con la materia y vamos a empezar a ver lo que son los campos y cuáles son las implicancias y cómo se definen los campos, siempre hablando en un contexto relativista, que es uno de los elementos base que considera la física de partículas para la descripción correcta de las interacciones y de otros objetos que viven en la naturaleza. Muy bien, entonces vamos a eso de una vez. Antes de eso se me olvidó abrir el blog de notas, para que podamos ir trabajando con las notas del curso. Muy bien. Ahora se comparto la pantalla y comenzamos. Muy bien, entonces hoy como les comentaba, vamos a ver lo que son los campos. Y ya vamos a hacer un giro un poco con la materia del curso. Pero cuando uno habla de campos, tampoco uno tiene que asustarse de que un objeto es completamente desconocido para muchos de ustedes, estudiantes de licenciatura. Ya que en principio los campos lo han estado viendo en muchos otros cursos, simplemente que quizás no se lo han nombrado como un objeto como tal, con ese nombre. Pero básicamente imagínense que la física de partículas en general se basa en una teoría de campos, que quiere decir eso, de cómo estos objetos, los campos, evolucionan en el espacio-tiempo, pero además transportan información, transportan energía y momento, y ahí con eso también entre campos van a existir interacciones. O sea, cuando pensamos en un electrón moviéndose y que choca con otro electrón, básicamente lo que estamos definiendo, o lo que vamos a describir dentro del contexto de física de partícula, es la evolución del campo electrónico que se acerca a otro campo electrónico, o sea, que la interacción del campo electrónico con otro objeto dentro del campo electrónico, que interacciona, intercambia energía y momento, según la forma que ellos tienen para evolucionar. En este caso, vía la interacción electromagnética y cómo intercambian información, energía y momento, para después seguir evolucionando, separándose del punto de interacción. Entonces, en ese sentido, cuando pensamos en partículas, en realidad estamos pensando en campos, no en objetos puntuales como bolitas que se mueven por el espacio-tiempo, sino como objetos que cubren una región del espacio-tiempo y que son como onditas sobre un mar de este campo que está flotando en el espacio-tiempo. Entonces, en ese sentido, nos vamos a referir, en principio, la idea básica es trabajar sobre teoría de campos, al nivel que nos permite el curso, claro. Entonces, en ese sentido, cuando pensamos en campos, ya en cursos como electromagnetismo, en mecánica cuántica, la función de onda, en mecánica cuántica, es un campo. El campo eléctrico, el campo magnético, el potencial electromagnético, son campos. Y así con muchos otros objetos. Por ejemplo, la función de temperatura, cuando uno analiza cómo la temperatura cambia dependiendo de los puntos del espacio-tiempo dentro de un objeto que se está, o sea, dentro de un objeto, dentro de los puntos del espacio, en cómo esta evolución en el tiempo, también es el campo, pero es el campo de temperatura. Entonces, ya más o menos están entendiendo que cada vez que nos refiramos a un campo, nos vamos a estar refiriendo a una función matemática. Entonces, en ese sentido, en el contexto de la física de partículas, van a aparecer distintos tipos de campos, los vamos a ir viendo con calma. Bueno, algunos van a ser lo que vamos a llamar campos escalares, otros los vamos a conocer como campos vectoriales, otros como campos tensoriales y campos espinoriales. Entonces, en ese sentido, ustedes pueden ya ir medio intuyendo que cada uno de esos campos va a estar asociado con alguna particularidad entre distintos objetos. Por ejemplo, el campo escalar se parece a una función FI, que se parece un poco a la función de onda de Schrodinger, el vectorial tiene un índice mu adelante, quiere decir que tiene que ser algo parecido como un cuadrivector, el campo tensorial tiene dos índices, y otros objetos que les vamos a llamar espinores, que estos los vamos a ver ya en la segunda parte del curso, cuando veamos la parte relacionada con la ecuación de Dirac. Pero son los objetos que están describiendo las partículas que tienen spin cementero. Estos van a ser los espinores. Mientras todos los otros van a ser objetos que describen partículas con el spin entero. Entonces, en ese sentido, en este caso, en esta división que tengo acá, podríamos estar hablando de que las partículas que están para allá, que están describiendo los bozones, los bozones y esta cosa. Algo que le está pasando al objeto este. A ver, vamos a hacer una... Entonces, un poco como les decía, acá vamos a tener dos divisiones, los objetos que tienen spin cementero, que serían los considerados fermiones dentro de la física de partículas. Y por otro lado, tenemos los con spin entero, que son escalar vector tensor, que serían los bozones. En cierta manera, la misma descripción de los distintos campos, como lo estamos separando, por el número de índices y por estos objetos más extraños que los vamos a ver cuando veamos la ecuación de Dirac, estamos también separando la estadística de las partículas, entre los que son bozones y entre los que son fermiones. Si se acuerdan de mecánica estadística, ahí aparecían esos dos conceptos. O en mecánica cuántica también. Entonces, en ese sentido, cuando pensemos en un campo, tenemos que pensarlo, si lo quieren ver desde el punto de vista matemático, después vamos a tener que repensar la interpretación física de un campo, pero pensemos que un campo es una función, una función escalar, o sea, que nos da un número, una función vectorial que nos entrega un vector, tensorial, etcétera, etcétera, que tiene valores dependiendo del punto del espacio-tiempo donde lo evaluamos. O sea, la función, si por ejemplo tenemos el espacio-tiempo, tenemos el espacio-tiempo así, vamos a cambiar el color, y tenemos, estamos viendo ese punto del espacio-tiempo, acá nuestra función de campo, evaluada en ese espacio-tiempo, nos va a dar dos, mientras que si la evaluamos acá, aquí un move prima, nuestra función, va a valer cuatro, por ejemplo. Entonces, ¿dónde la evaluamos? va a tener un número asociado a ese objeto. Como si evaluamos la función seno en 0,1 o en 2, esa es la función campo asociado a la función seno. Entonces, no hay un objeto, básicamente imagínense que un campo es simplemente una función que la evaluamos en un argumento dado, donde ese argumento es un punto del espacio-tiempo. Muy bien, entonces, como aquí vamos a estar hablando de objetos en un contexto relativista, estos objetos, tipo campo, les vamos a dar algún tipo de contexto físico. Por ejemplo, cuando hablamos de un campo escalar, que ya les decía que nos va a entregar ya sea un número real, si es que un campo escalar real, o un número complejo, si es que un campo escalar complejo, donde ahí el apellido nos está diciendo qué tipo de número nos va a entregar, esa va a ser una función que en principio va a tener un valor cuando la evaluamos en un punto del espacio-tiempo, pero también la podríamos evaluar en un punto del espacio-tiempo que ha sido transformado por una transformación de Lorentz. O sea, básicamente, tenemos el campo en un marco de referencia y queremos ver ese mismo campo en otro marco de referencia. Entonces, un poco, la idea de los campos escalares es que los campos escalares sean invariantes de Lorentz, porque un número no va a transformar ante los cambios de referencia, ante los marcos de referencia. Si es que estamos evaluando, en principio, el mismo punto del espacio-tiempo, en distintos marcos de referencia, o sea, los vectores que apuntan hacia el mismo punto. Entonces, en ese sentido, eso nos va a indicar una ley de transformación de cómo los objetos dentro de un campo escalar va a cambiar si es que cambiamos el espacio-tiempo. Entonces, eso básicamente es la regla bastante sencilla. El campo escalar prima, o sea, el campo escalar en el marco S', evaluado en el espacio-tiempo de S', también, va a corresponder al campo, el valor del campo, pero evaluado en la transformación inversa del objeto S. O sea, básicamente, o sea, este S' lo transformamos y esto va a ser evaluado en un punto del espacio-tiempo en el objeto S. Básicamente, nosotros estamos diciendo que el valor del campo no va a depender del marco de referencia, siempre que lo evaluamos exactamente en el mismo punto y en el punto equivalente dentro de un marco de referencia prima. Entonces, eso va a ser una condición necesaria para definir lo que son los campos escalares, que van a ser objetos, que van a ser invariantes de Lorentz, porque ante el mismo objeto, el campo no va a transformar. Hay una pregunta. Justo de aquí me salió la notificación. Sí, profe, yo. Que ahí puso que puso en los dos lados S', pero, o sea, aquí está la transformada entre el marco de referencia S' a S, pero los tensores estos de la función del campo escalar, tiene uno en S' y el otro igual en S', ¿debería ser S el de la derecha o no? O sea, perdón, el de la izquierda. ¿En esta parte? No, abajo. Claro, lo estamos evaluando en S, pero transformado. Claro, pero... Este es lambda del inverso. O sea, este lambda que está acá, mu, nu, que de hecho se me corrió un índice, si lo evaluamos en X, mu, en X, nu, perdón, este va a ser un objeto que está en S, y este objeto que está acá nos va a dar un objeto que está en S', ¿cierto? Claro. Entonces, acá lo que estamos evaluando es el objeto transformado en inverso. Entonces, como este es el inverso, el vector que pongamos acá va a estar evaluado en S', y el objeto final va a estar evaluado en S'. Ah, ya, entiendo. Claro, es por el menos uno que está acá significa inversa. Entonces, claro, no estamos bien. Aquí es una notación un poco rara, pero es la notación como la van a encontrar en los libros, y es como un poco la idea que está detrás. Porque aquí yo podría haber puesto, para simplificar tal vez la nota, que tal vez sería más fácil de entender, esa ley de transformación para los fermiones, o sea, para el campo escalar, yo ponía X', X'mu igual FI lambda 1 medio mu nu X nu. Este objeto sería equivalente a llamarlo, también lo podría escribir como X' X'mu' y hacer la equivalencia de ese estilo. Donde cada uno va a ser la transformada del otro. O sea, este objeto que está acá, tú lo podrías como pensar como X'mu' 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 Ah, claro, a eso me refería, tenía como una confusión con la notación. Sí, o sea, este que está acá está en S y este está en S'. Y acá, este objeto, bueno, ahí está un poco la notación rara que lo vas a encontrar en los libros, por eso la mantuve. Y este objeto está en S. Pero la idea detrás del campo escalar es que no cambia si es que lo estamos evaluando en el mismo punto del espacio-tiempo. Independiente del marco de referencia, vamos a estar apuntando hacia el mismo punto después de que esos puntos están asociados a eventos del espacio-tiempo. Entonces, ese es uno de los puntos clave que tiene el campo escalar, que va a ser en sí un objeto que es invariante de Lorenz, porque la función en sí no transforma. Lo que transforma es el argumento de la función porque va a depender del marco de referencia donde lo pongamos. Un poco volviendo al caso muy básico de la función seno de X. Seno de X va a tener el mismo valor que si lo transformamos a seno de Y, donde Y es la transformación inversa. Por ejemplo, que hagamos una transformación que simplemente hacer un corrimiento en X. Entonces, por ejemplo, esto sería X más pi, por ejemplo. Entonces, nuestra función para que sea una función escalar transformada, bien, esto sería X menos pi, por ejemplo. De tal manera que en cierta manera. Entonces, cuando hacemos la transformación, al final estamos evaluando la función en el mismo punto, independiente del marco de referencia que uno está corrido en pi y el otro no está corrido en pi. Estamos haciendo referencia al mismo punto del espacio-tiempo. Esa va a ser la idea que está detrás de los campos escalares. El siguiente ítem en la lista era los campos vectoriales y los campos vectoriales, como ya pueden más o menos intuir en este caso, un campo vectorial nos va a entregar un cuadrivector, o sea, va a ser un objeto en cuatro dimensiones, que va a estar evaluado para los distintos puntos del espacio-tiempo que estemos interesados. Entonces, en este sentido, la idea detrás del campo vectorial, al ser un cuadrivector, es que si nosotros transformamos el espacio-tiempo, en este caso, al ser un cuadrivector, el cuadrivector tiene que transformar como un cuadrivector. Mientras que el campo escalar como un número no transforma, solo transforma en sus argumentos. Desde el punto de vista de la estructura del espacio-tiempo, como ahora estamos generando un vector, ese vector también tiene que ser transformado. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Básicamente, que si nosotros tenemos nuestro cuadrivector, nuestro campo vectorial, perdón, en el marco S', evaluado en un punto del espacio-tiempo S', por un lado, nosotros ya vimos que este objeto va a corresponder al punto del espacio-tiempo en el marco S, al igual que el campo escalar, o sea, el espacio-tiempo va a transformar con la transformación de Lorentz correspondiente, pero, nuestro campo vectorial ahora va a transformar para estar en el marco de referencia correspondiente, en el marco de referencia S. Entonces, si se dan cuenta, o sea, ese primo, para que queden los dos objetos exactamente iguales. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, en los campos vectoriales van a ser objetos que transforman bajo las transformaciones de Lorentz. Mientras que los campos escalares no transforman con las transformaciones de Lorentz, por lo menos la función, el argumento de la función sí, porque es un punto del espacio-tiempo cuadri-vector lo que le estamos dando a la función. Y por otro lado, ya después, cuando veamos los objetos tipo los tensores o los espinores, esas van a tener otro tipo de estructuras que van a estar indicadas para la... que van a tener que respetar las mismas reglas de la realidad especial y por lo tanto van a tener que transformar ante transformaciones de Lorentz del espacio-tiempo. O sea, como en este caso estamos viendo cómo estos objetos transforman, en ese caso, el campo vectorial, si lo quieren ver, el campo vectorial, imagínense que la transformación de Lorentz más sencilla es una rotación. Entonces, por ejemplo, si ya tenemos una rotación, significa, por ejemplo, tenemos el espacio-tiempo, bueno, tenemos el espacio, digamos, x y, y lo podemos rotar, haciendo esa transformación de rotación en un ángulo theta, aquí tenemos x' y y', nuestro marco referencia nuevo, este es el caso, siempre cuando tengan dudas con las transformaciones de Lorentz, traten de aterrizar, esto es como mnemotecnia también, traten de aterrizarlo al caso más simple que, por ejemplo, una rotación espacial. Por ejemplo, si están en dos dimensiones y hacen esa rotación, un poco, si tuvieran un campo vectorial, el campo vectorial B, que tiene dos dimensiones, evaluado en un punto del espacio-tiempo, ya sea, ese punto, aquí se van a dar cuenta que, en principio, para describirlo en el marco prima, un poco lo que teníamos antes, para describirlo en el marco prima, evaluado en el punto x, es necesario rotar por la matriz de rotación correspondiente, coseno-teta, seno-teta, menos seno-teta, coseno-teta, rotar nuestro vector evaluado en la función evaluada en el argumento inverso. Entonces, sería aquí la matriz de rotación transpuesta por el x vector. Y ahí lo pueden ver, si ustedes escriben esta función, les va a dar que el vector también va a girar, bueno, en principio, aquí ya ven que el vector original en el marco x va a rotar según el marco y, o sea, según el marco prima, y de esa manera van a poder ver cómo estos objetos tienen que transformar para mantener la misma estructura. O sea, todo va a cambiar dependiendo del marco referencia, también va a rotar los objetos que están dentro de él. Eso significa que, desde el punto de vista de Lorentz, como les decía, se aplica lo mismo. Si transformamos el espacio-tiempo, por un lado, el argumento de nuestro campo va a transformar, pero a su vez, como el campo en sí es una estructura tipo cuadrivector, va a tener también que transformar con respecto a la transformación de Lorentz que estamos haciendo en ese instante. Entonces, esto va a ser un concepto que más adelante lo vamos a utilizar más, pero como les decía, muchos de los objetos que vamos a utilizar van a ser campos, pero los vamos a escribir de manera que sean contracciones de elementos de tal manera que nos produzcan invariantes de Lorentz. Entonces, de esa manera nos ahorramos el problema de las transformaciones de Lorentz en sí, en cierta manera. Tampoco es tan directa la independencia de las transformaciones de Lorentz, pero lo vamos a escribir en un sistema, en una forma que es en base de invariantes. Muy bien, entonces una cosa es definir funciones que las evaluan en un punto del espacio-tiempo, pero por otro lado queremos entender, como sabemos, las partículas, un electrón moviéndose en el espacio-tiempo va a ser un objeto que se va transportando a medida que transcurre el tiempo a distintas posiciones del espacio. Entonces, en ese sentido, cuando hablamos de campos en sí, cuando nos ponemos en el contexto físico, de un campo físico, van a ser objetos que van a ser dinámicos, van a ser objetos que van a evolucionar, que van a ir avanzando a través del tiempo y el espacio, según las reglas que le demos al inicio, como la cantidad de momentum, de cuadro-momentum que tenga, y además, van a tener la posibilidad de interactuar con otros campos. Por ejemplo, un campo electrónico va a interactuar con el campo de fotones a medida que se mueve, de tal manera que, por ejemplo, podemos pensar que un electrón que se mueve dentro de un campo magnético va a radiar campo electromagnético en la forma de radiación de sincrotron. Entonces, en ese sentido, estamos tratando de incluir ese tipo de física en un contexto de campos y para eso, aparte del campo, como es objeto que les mostré de tanto, que son funciones que transforman con las coordenadas del espacio-tiempo, también necesitamos incluir su evolución espacio-temporal y cómo van a cambiar claramente. Entonces, en ese sentido, podemos pensar que un objeto, un campo, va a ser primero una función continua del espacio-tiempo, de tal manera que, si nosotros tomamos el campo con respecto a un punto del espacio-tiempo donde sabemos su valor y lo perturbamos un poquito, simplemente para ver cómo se va a mover dentro de un delta, o en este caso, dentro de un dxmu, o sea, vamos a ver cuál es el valor del campo justo al ladito del espacio-tiempo, lo que vamos a esperar es que vamos a tener el valor del campo en ese punto más un cierto nivel de variación de ese campo. Básicamente, estamos haciéndolo como una expansión de Taylor o un diferencial de tal manera que la variación de este campo va a corresponder primero a cómo el campo varía en el espacio-tiempo por cuánto nos hemos movido en el espacio-tiempo. Básicamente, estamos haciendo una expansión de Taylor, pero en el contexto de partículas de este estilo. Entonces, más o menos ustedes pueden, se les acuerda la expansión de Taylor, si tenemos x va a ser f en x más f' de x evaluado en x igual h por h, que sería la expansión más básica. Entonces, esto, si lo escribimos ya en la notación menos de cálculo 1 y más de teoría de campo, sería el equivalente. Nosotros evaluamos nuestra función en este caso, con una pequeña variación en x mu, y eso nos tiene que entregar, ya que la función de campo va a ser una función continua, nos tiene que entregar la función evaluada en el punto inicial, más lo que ha cambiado, que en este caso va a ser la derivada con respecto a todos los puntos de nuestro espacio-tiempo evaluado en el punto original, o sea, imagínense, x mu, perdón, del x mu, evaluado en el punto este que está acá, como ya tiene la misma función, por la variación que le hemos impreso en el espacio. Simplemente estamos haciendo esto de lo que está acá, imagínense que el equivalente haga ser un gradiente, pero el gradiente es un espacio de lo temporal, conociendo producto punto por el vector diferencial. Si es que estuviéramos pensando ya en cálculo, en cálculo en tres dimensiones. Pero en este caso, como es cuadridimensional, tenemos que hacer la derivada parcial con respecto a cada una de las coordenadas espaciotemporales. Muy bien, entonces, ahora, esa variación que está ahí, ya que la función de campo es una función continua, entonces la derivada va a estar bien definida en todos los puntos, y ese objeto que está ahí va a tener ciertas características. Por ejemplo, cómo la función de campo, como a veces les mostraba cómo transforma la función de campo, es un invariante de Lorenz, por lo tanto, su variación va a tener que ser un invariante de Lorenz también, ya que a la función le estamos sumando la variación de la función, va a ser un invariante de Lorenz. Por otro lado, esa variación en sí depende de la contracción o de la multiplicación de dos objetos, una es la variación, que es la variación de un cuadrivector posición, y ese cuadrivector es un objeto contravariante, y por lo tanto, para que resulte una variación invariante, este objeto que está acá tiene que ser un cuadrivector covariante, porque ya sabemos que covariante contraído con contravariante nos da un objeto que es invariante de Lorenz. ¿Es lo que quiere decir? Por otro lado, que si transformamos el espacio-tiempo, el vector covariante va a transformar con la transformación de Lorenz covariante, mientras que la derivada que está acá va a transformar con la transformación de Lorenz que es covariante, de tal manera que se van a cancelar todos los términos y nos va a dar un invariante, sea como sea, independiente del marco de referencia donde lo estemos viendo. Eso va a ser súper importante porque ya aquí nos damos cuenta de una cosa bastante entretenida, que esta derivada altercovariante, estamos viendo que poner el índice arriba, pero por abajo del diferencial es equivalente a bajar el índice. Entonces, como para que lo tengan para la mnemotecnia. Muy bien, entonces, esa derivada va a ser un vector covariante, como les decía, entonces, si separamos las distintas cantidades, como las tenemos ahí, va a ser la derivada, el primer índice, el índice cero, es la derivada en función del tiempo, y el índice IJK, o sea, el índice 1, 2, 3, que son las coordenadas espaciales, nos va a entregar el gradiente de la función. Ustedes lo pueden ver como de phi a de x cero, es básicamente de phi a de t, y de phi a de x uno, va a ser de phi a de x, y lo mismo con y a z, que al final ese objeto que está acá, de x y, es simplemente el gradiente phi, la componente yésima del gradiente en función de phi. ¿Ya? Entonces, para escribirlo de manera más compacta, en vez de estar escribiendo de phi a de mu, directamente lo vamos a escribir como la derivada parcial, pero con el índice abajo, porque es un vector, cuadrivector covariante. Esto es notación, o sea, cuando ustedes vean la derivada de un campo con respecto a la posición, al vector posición, espacio temporal, cuadrivector posición, esto significa una derivada parcial con el índice abajo, indicando de que es una derivada que es covariante. Por otro lado, si hacemos subversión contravariante, que significa en vez de derivar con respecto al cuadrivector contravariante de posición, derivamos con respecto al cuadrivector posición covariante, nos va a entregar una derivada que es contravariante. Simplemente aquí, más o menos, esto puede ser más complicado, pero más o menos siga la mnemotecnia. Entonces, eso significa que es su derivada inicial, vamos a tener la derivada del tiempo, y la componente espacial, si se acuerdan, la diferencia entre un vector covariante y contravariante en un espacio plano, es básicamente un signo menos en la parte espacial. Y eso va a significar que la derivada parcial ahora va a tener el índice arriba, para indicar que es contravariante. Demotecnia. Demotecnia simplemente para no estar escribiendo tantas derivadas parciales, simplemente ya la reducimos a una derivada parcial con un índice abajo o arriba, que va a indicar siempre que es una derivada con respecto al espacio-tiempo. Muy bien, entonces, esa contracción en la misma notación relativista que hemos usado y la introducción de los campos ya está entregando, nos está entregando un montón de información sobre objetos matemáticos que habíamos visto o que han visto ustedes durante la carrera en los cursos anteriores a este curso de partículas. Por ejemplo, si hacemos la doble contracción de la derivada parcial del espacio-tiempo de mu de mu, lo que vamos a obtener es la segunda derivada en función del tiempo del campo adaptándose a un campo phi menos el aplaciano del campo. Esta cosa que está acá ustedes ya lo más probable que la hayan visto y corresponde o está muy parecido a lo que es una ecuación de onda. Una ecuación de onda es una ecuación de propagación de onda por ejemplo de una onda de presión para describir el sonido de cierta manera podríamos verlo de esta manera o de una cuerda moviéndose a través del eje horizontal es la ecuación de evolución de un campo según este objeto entonces este objeto en principio se le va a llamar va a asociar una ecuación de onda y está relacionado también con los trabajos antes que hizo D'Alembert y va a ver un operador o sea un objeto diferencial que se le va a llamar D'Alembertian que va a estar asociado con incluir la derivada temporal y la derivada espacial entonces si se dan cuenta esta estructura que está acá esta estructura que está acá tenemos un objeto que es contravariante contraído con un objeto que es covariante o sea esa derivada ese objeto contraído es un invariante de Lorentz más está actuando sobre una función que también es invariante de Lorentz entonces este objeto que está ahí per se va a ser un invariante de Lorentz si esto está relacionado con una onda nos está entregando también información sobre que las ondas van a ser objetos que van a ser objetos invariantes de Lorentz de hecho en el contexto propiamente tal cuando escribimos el electromagnetismo no se entregan no aparecen ecuaciones de este estilo indicando de que por ejemplo el campo electromagnético se propaga según una onda electromagnética y la onda electromagnética como es una función donde debe incluir las transformaciones de Lorentz ya que el electromagnetismo tiene las transformaciones de Lorentz incluidas per se en la descripción de la ecuación de Maxwell está apuntando todo a que en principio hace varios siglos atrás ya teníamos una pequeña noción sobre la relatividad especial o por lo menos las ecuaciones de transformación dentro del electromagnetismo que estaba indicando a que todo apunta hacia una descripción unificada de la relatividad especial con la evolución de objetos físicos como los campos como el campo electromagnético por ejemplo ahora si en vez de aplicar la derivada del campo sobre un campo escalar o la doble derivada en este caso sobre un campo escalar la aplicamos una vez sobre un campo vectorial por ejemplo un campo vectorial bmu donde tiene su componente temporal y su componente espacial y la aplicamos la aplicamos su derivada de tal manera que queremos tener un objeto que es invariante porque recuerden que bmu va a transformar con Lorentz como un cuadrivector y bmu va a transformar como un cuadrivector covariante la contracción de ambos va a ser un objeto invariante de Lorentz y esto que está acá es una ecuación que ustedes también la han visto muchas veces en otros cursos que es la ecuación de continuidad que nos permite decir básicamente que hay una redistribución de la cierta cantidad que estamos viendo aquí de lo que está asociado al campo vectorial donde cuando hay una variación temporal de la componente cero se redistribuye dentro de las componentes espaciales del nuestro campo vectorial entonces esto va a estar esta ecuación de continuidad aparece muchas veces en los cursos de física y más adelante nosotros vamos a ver que está relacionado con lo que se conoce como el teorema de Néter que va a estar indicando que cuando hay una conservación que en este caso por ejemplo para este campo vectorial que esto es perigual a cero indicando que está la conservación de esta cantidad asociada con el campo vectorial B quiere decir que en nuestras ecuaciones físicas existe algún tipo de simetría y eso va a ser el teorema de Néter que más adelante vamos a describir con más calma pero ya para que vean que simplemente agarramos la noción de relativa especial con la notación y el formalismo de vectores covariantes contravariantes etcétera 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 y ahora simplemente lo estamos aplicando a objetos que son los campos que están también descritos por objetos dentro de la relatividad especial y estamos empezando a recuperar ecuaciones que hemos visto en los cursos de física simplemente que indicando que todas estas cosas están unidas de la mano muy bien entonces les voy a dejar unos ejercicios simplemente para que también ejerciten la mano con respecto a esto donde tenemos básicamente que aplicar las derivadas las siguientes derivadas a esta función a este campo que tenemos acá abajo ya más o menos ustedes pueden intuir que este campo tiene una función exponencial con i-p-mu-x-mu este objeto es invariante de Lorentz pero tenemos una contracción entre el momentum y el espacio-tiempo esto es más o menos lo que vemos siempre que va a ser una transformada de Fourier pero en el espacio-tiempo entre el momentum y la posición y esto es una de las formas básicas cuando queremos describir un objeto que es tipo onda entonces en ese sentido para que intenten generar esas derivadas sobre estos objetos que están acá para que vean que salen cuando aplican las derivadas por ejemplo aquí el problema va a ser como derivan la exponencial con respecto a la derivada que está acá lo mismo aquí pero aplicando las dos veces entonces de esa manera ustedes pueden ir un poquito viendo cómo operan las derivadas sobre estos objetos como los campos en sí bien ahora vamos a pasar a otro tema porque ya un poco hemos hecho la descripción matemática de la mayoría de los conceptos que vamos a estar utilizando en el curso pero aún queda nos queda una cosa en el tintero que es la evolución dinámica de los objetos propiamente tal simplemente ahora hemos dicho cómo cambian el espacio-tiempo cómo transforman y cómo los objetos que son básicos para la descripción de la evolución de estos objetos que son las derivadas porque eventualmente van a ser ecuaciones diferenciales cómo estos objetos en sí van a van a ser afectados y cómo los podemos evolucionar en un contexto físico para esto vamos a ver y repasar lo que son los laranjianos entonces ahora vamos a hacer un poco un repaso de la materia de que fue en su momento mecánica analítica y en ese sentido cuando pensamos en laranjiano existe uno de los principios más importantes para la parte de física de partícula que es el principio de Hamilton si se acuerdan el principio de Hamilton nos dice que las trayectorias físicas o las trayectorias que recorre un cuerpo desde ir desde un punto del espacio-tiempo A a un punto del espacio-tiempo B o un punto dentro del espacio-fase van a ser trayectorias que mantienen la acción invariante donde la acción si es que no se acuerdan o en el sentido de que simplemente no lo han visto antes la acción en el contexto de mecánica analítica se conoce como la integral entre el tiempo inicial y el tiempo final del evento que está ocurriendo sobre el laranjiano donde el laranjiano en su forma más simple puedo pensarlo como su energía cinética menos su energía potencial asociada descrito en estas coordenadas que son las coordenadas generales las coordenadas generales Q y Q punto que son la derivada de esta en función del tiempo entonces en ese sentido este principio de Hamilton no está diciendo para ir de un punto del espacio-tiempo A para ir hasta ir de un punto del espacio-tiempo B vamos a tener que siempre recorrer caminos donde la acción sea mínima donde la variación de la acción sea mínima o sea si ya sabemos cuánto vale la acción en un punto el camino clásico va a ser el camino donde ese valor no cambia entonces eso va a ser súper importante porque ahora pensándolo un poquito más en un contexto de física de partículas las partículas cuando se muevan también van a tener que respetar este principio de Hamilton pero las partículas en realidad después de entrar la pregunta de que bueno las partículas en realidad no son objetos puntuales van a ser los campos entonces tenemos que llevar este principio de Hamilton a la versión que actúa sobre los campos como el principio de acción de mínima acción también va a afectar a la evolución en el espacio-tiempo de los campos físicos de los campos de las partículas y de esa manera sale en esta evolución bien entonces repasando un poco de nuevo los laranjianos clásicos el principio de acción nos dice básicamente que si hago la variación de mi acción eso significa que tengo que variar las funciones que tengo dentro dentro digamos que la acción no va a variar no vamos a cambiar el punto de partida el punto final en el tiempo entonces en ese sentido cuando hago la variación de la acción la integral me queda exactamente igual y lo que tengo que hacer es la variación de la función laranjiana entonces en ese caso un poco volviendo a lo que teníamos antes no sé si esto lo puedo ahora te voy a agrandar el tamaño del plumón entonces si tenemos la acción que es el laranjiano que depende del momento y de su de la derivada o sea de la coordinada y de la derivada de la coordinada en función del tiempo la variación de la acción va a implicar la variación de cada uno de estos términos entonces significa la variación del laranjiano con respecto a su primera variable o la variación de esa variable más la variación de la segunda variable de la función que en este caso es el laranjiano con respecto al punto a q punto por la variación de q punto y eso todo sigue siendo el que está ahí como nosotros queremos que el principio de Hamilton nos indica que la variación de la acción tiene que ser igual a cero para que sea el camino físico eso implica que lo que está dentro de nuestra ecuación que está acá tiene que corresponder a cero este término que está acá la variación de nuestra coordenada q punto si se acuerdan eso es básicamente la variación de dq con respecto a dt aquí podemos intercambiar esto aquí van a ser funciones continuas y podemos hacer la variación de q y aquí vamos a hacer una integración por partes y lo que vamos a obtener son lo que ya ustedes han visto en su momento que son las ecuaciones de Euler-Lagrange que son las que ven directamente en los cursos de mecánica analítica entonces en este sentido el principio de Hamilton ya nos está entregando las ecuaciones de Euler-Lagrange que nos permiten definir como las variables físicas de un sistema mecánico clásico evolucionan en función de la coordenada y en función de q punto de la derivada de la coordenada generalizada en función del tiempo y esto que está acá el repaso de la mecánica clásica y lo que queremos hacerlo es llevarlo a nuestro contexto relativista y con campos asociados entonces tenemos que juntar todo eso para que resulte todo de la forma más matemáticamente consistente pero también como para que resulte todo con calma muy bien entonces a este punto cuando hablemos de dentro de lo que también repasando un poquito lo que era la mecánica analítica estos términos que aparecen acá de las derivadas del laranjiano con respecto a q punto son lo que nos permite definir de que q va a ser una coordenada generalizada esa derivada laranjiano con respecto a q punto es lo que vamos a llamar momentos canónicos en el contexto de la mecánica laranjiana y también nos permite hacer la relación entre lo que es el hamiltoniano que podemos pensarlo en algunos casos como la energía del sistema con el laranjiano como ambas cantidades relacionadas y linkear o sea vincular lo que es la mecánica laranjiana con la mecánica hamiltoniana y también darnos cuenta que en realidad cada una de esas mecánicas ya sea la mecánica hereditonana la mecánica laranjiana la mecánica hamiltoniana etcétera están describiendo la misma evolución de los objetos pero de formas distintas con formalismo distinto cada uno con ventaja y desventaja con respecto al otro dependiendo de lo que queremos describir pero también cuando hablamos de hamiltoniano ya se les puede venir a la mente que en mecánica cuántica la ecuación de Schrödinger que también se le llama al hamiltoniano Schrödinger porque estaba inspirado en la mecánica clásica actuando sobre un campo que era el campo de la función de onda que aparece en la ecuación de Schrödinger cuál es la diferencia entre la ecuación de Schrödinger que ustedes vieron en su curso de mecánica cuántica y lo que estamos viendo nosotros ahora es que el caso de Schrödinger no es relativista partía de un concepto de que la realidad especial no era parte de las simetrías o del contexto donde vivía la ecuación de Schrödinger entonces esa es una ecuación que no es relativista mientras nosotros si queremos describir todo en el contexto relativista y por eso vamos a aparecer las nuevas versiones de la ecuación de Schrödinger para los contextos relativistas de las partículas o de los campos que hemos definido al inicio como el escalar vectorial etc. bien entonces ya con eso podemos describir como les decía todas estas ecuaciones están relacionadas de la misma manera o sea están describiendo la misma mecánica y por ejemplo tomando el laranjiano de un sistema falquera donde tenemos su energía cinética un medio su energía cinética no relativista clásica un medio de la masa por la velocidad al cuadrado cuando nuestra variable generalizada es igual a la coordenada x menos su energía potencial si calculamos las ecuaciones de Euler-Lagrange sobre esto hacemos la derivada con respecto a cu punto nos va a tirar la masa la masa por la segunda derivada porque tenemos que derivar con respecto al tiempo la posición nos va a dar el mx cuadrado y por otro lado la derivada de nuestro potencial que nos va a dar ese término que está acá la derivada del gradiente y aquí tenemos que la derivada de la energía potencial con respecto a la coordenada mientras lo que estemos en el contexto de fuerzas conservativas esto viene siendo la fuerza mientras que esto que está acá viene siendo la parte cinemática de la aceleración de la masa por la aceleración y básicamente lo que tenemos acá es nuestra famosa segunda ley de Newton donde la fuerza es igual a la masa por la aceleración y todo eso blinqueado desde el inicio con lo que es el principio de Hamilton o sea la mínima acción de un concepto como que existe esta cantidad que nos va a cambiar durante el proceso que estamos estudiando que va a ser la acción de ese objeto al mantenerse invariante dentro del camino que estamos siguiendo nos define lo que son las tradiciones físicas de los objetos eso ya vimos aquí de manera muy rápida lo que implica para la mecánica que tenemos la mecánica Newtonana que era la fuerza igual que el central es la fuerza la mecánica lagrangiana que tenemos las coordenadas generalizadas y la mecánica Hamiltonana que tenemos también la evolución de los momentos canónicos y de esa manera tenemos una descripción bastante robusta sobre la mecánica clásica bien ahora para describir y ahora ya más o menos vamos a llegar al final de la clase para dejarlos motivados para la próxima clase la del lunes después de este repaso de este repaso de la mecánica en sí de los cursos anteriores de la carrera cuando nos vamos al caso puntual lo estábamos viendo antes los casos puntuales en una partícula con masa M que se mueve por un un pozo potencial vamos a poder calcular su alcance de movimiento según la mecánica lagrangiana hamiltoniana o unicional la que quiera siempre respetando el principio de Hamilton pero cuando empecemos a hablar de campos como ya le había dicho antes los campos no son objetos puntuales los campos son objetos distribuidos en el espacio-tiempo no es un punto sino que es un conjunto de puntos son objetos distribuidos entonces en ese sentido nosotros tenemos que extender la idea del lagrangiano que han visto tal vez en mecánica analítica que es el lagrangiano para objetos puntuales obtener el caso del lagrangiano para objetos distribuidos para objetos que se distribuyen continuamente en el espacio en el espacio-tiempo entonces en ese sentido lo que tenemos que entender es cómo funciona la mecánica lagrangiana cuando estamos en sistemas continuos y eso qué quiere decir que el lagrangiano ahora como va a ser una suma o sea va a ser imagínense siempre que el lagrangiano de un sistema el lagrangiano de un sistema va a ser en sí el lagrangiano lo pueden pensar si tienen tres partículas la partícula uno dos tres pueden pensar que la energía cinética imagínense que esto es igual a cero solamente para que no nos moleste cada una con sus coordenadas espacio-temporales el lagrangiano la energía cinética del sistema va a ser la suma sobre nuestras tres partículas y cada una con la masa uno por la posición uno medio de la masa por la valencia al cuadrado entonces aquí estamos viendo que la energía cinética es la suma de la energía cinética de cada uno de los pequeños puntos entonces ahora si tenemos una distribución continua en realidad nosotros empezamos a a transformar que la energía en realidad la podemos pensar que es la integral sobre una densidad de energía distribuida sobre el tamaño que ocupa el cuerpo para sumar todos los pequeños pedacitos para tener lo que es el objeto entonces como antes teníamos una densidad de energía cinética y una energía de energía potencial que sería la energía asociada a los pedacitos que conforman el sistema vamos a hablar de lo que se llama la densidad laranjiana que significa eso que la integral sobre el espacio o sobre la región espacial donde se encuentra el cuerpo de la densidad laranjiana nos va a entregar el laranjiano que teníamos al inicio entonces en ese sentido ahora nos vamos al sistema de que estamos viendo cuál es la estructura que tiene el objeto puntual y nos damos cuenta que ese objeto puntual que antes lo llamamos puntual es ahora un objeto distribuido y vamos a considerar las distintas combinaciones de eso muy bien un poco como lo estaba contando antes cuál va a ser el cambio entre mecánica laranjiana discreta para objetos puntuales y mecánica laranjiana para objetos continuos es básicamente que nuestra nuestra forma de describir los puntos ahora se describe de una forma continua eso quiere decir por ejemplo el laranjiano para un sistema de puntos que estaban de esta forma unidos por una cierta cadena por ejemplo va a ser la suma de la energía cinética de cada uno de los puntos menos la energía potencial donde se encuentra cada uno de los puntos en el caso de la densidad laranjiana imagínense que estos puntos cada vez son más y más y más de tal manera que se forma un continuo como en este caso nosotros vamos a tener que la densidad laranjiana va a ser un medio de la masa pero la masa de un pedacito de un diferencial de masa o sea la densidad por la variación de esta función phi que es la función altura con respecto al punto de equilibrio aquí teníamos la altura y aquí tenemos que la altura y de ese punto va a ser phi va a ser la variación en función del tiempo porque tenemos que poner la velocidad de la altura como cambia la altura en función del tiempo al cuadrado menos la densidad de energía potencial evaluada a las distintas alturas donde se encuentran estos puntos entonces si se están dando cuenta aquí yo puse la función phi no por casualidad sino porque estamos indicando en cierta manera que aquí tenemos un campo dando vuelta que es la función phi entonces cuando pensemos en un campo por ejemplo para esta densidad de la granjera estamos pensando que la función campo nos mide cuánto es la desviación con respecto a la situación de equilibrio para esta cuerda que tenemos acá que es el punto de referencia para la altura entonces piensen que eventualmente vamos a empezar a describir que la cantidad de campo en un punto del espacio-tiempo va a tener que estar relacionada con la cantidad de partículas que hay en esa zona un poco haciendo remembranza de la ecuación de Schrodinger que el módulo cuadrado de la función de onda integrado nos da la cantidad de partículas o la densidad de probabilidad o la probabilidad de encontrar una partícula en un cierto estado pero estamos apuntando hacia ese tipo de idea muy bien entonces si simplemente para un caso más directo si pensamos en una cuerda una cuerda viene descrita de dos maneras por un lado la densidad de la cuerda y por otro lado la tensión de la cuerda donde la tensión depende de la variación de dónde se encuentra de cómo cambie la función en los entornos de que depende de los vecinos donde se encuentran si yo tengo un objeto que está ahí arriba estos objetos están tirando al que está al medio para que baje mientras que el que está arriba tira un poquito a los de arriba entonces tiende a una función que tiende a aplanar la cuerda en sí entonces básicamente depende de esos dos parámetros en laranjiano para la función de una cuerda donde como les decía tenemos la evolución de la función en función del tiempo y la evolución de la función con respecto al espacio ambos aparecen al cuadrado y esto ya por un lado ya como para quizá dejarlo hasta aquí claro lo vamos a dejar hasta aquí pero si se dan cuenta tenemos que esa densidad laranjiana depende de la derivada en función del tiempo al cuadrado y la derivada de la función del tiempo al cuadrado y por lo tanto la podemos pensar como una función laranjiana que depende de phi que es la la perturbación de la derivada en función del tiempo y la de la derivada en función del espacio y que aparezcan dos veces las derivadas en este caso simplemente nos está haciendo memoria de lo que vimos antes del inicio del curso por ejemplo cosas de este estilo si se dan cuenta esa función laranjiana se está apareciendo porque aparece en cierta manera dos veces las derivadas espaciales y temporales está indicando algo que eventualmente para este caso en específico de esta cuerda con esta forma vorticular que se va a querer parecer algo que está relacionado con las ecuaciones que vengo al inicio con las contracciones de las derivadas parciales y por lo tanto vamos a poder tratar de describir una mecánica laranjiana para sistemas continuos de manera relativista en el contexto relativista claramente entonces para eso vamos a parar acá porque ya se nos hizo ya es la hora de de parar y que ya dejarlos motivados para la siguiente clase aparte que esta materia como nuevamente viene siendo un repaso de los cursos anteriores que han tenido ustedes al inicio de la carrera si se dan cuenta una de las cosas más bonitas que tiene el curso de partícula en general y de más adelante en partícula cuando veamos la interacción y todo el asunto es que es un curso que requiere una buena formación o una formación en los temas anteriores entonces aquí en este es un curso donde estamos mezclando donde están convergiendo los conocimientos de los otros cursos que han tenido no quiere decir que tienen que ser expertos en los otros cursos pero si haberse acordado que esto empezaron a darse cuenta esto yo lo vi en tal curso esto lo vi en otro curso y finalmente se están convergiendo a algo a una descripción para un sistema físico que en este caso va a ser un sistema físico de partículas con sus interacciones y todo lo demás que eventualmente converge a poder hacer investigación de fronteras en las líneas de física de alta energía pero por el momento lo vamos a dejar hasta acá ya la próxima semana vamos a empezar a ver lo que son la tensión lagrangiana la mecánica lagrangiana continua relativista para todos estos objetos pero básicamente lo que es para que se lleven de tarea es un poco reproducir los cálculos de estas diapositivas porque para que más o menos un poco lo que estábamos haciendo acá como encontramos las ecuaciones de Euler-Lagrange según el principio de Hamilton termina de hacer las derivadas parciales que tienen que hacer las integraciones por parte y básicamente empezar a recordar un poquito lo que era la mecánica hamiltoniana y tratar de entender los sistemas continuos de una manera más personal para que entiendan que estamos viendo que estamos haciendo en estos puntos muy bien entonces vamos a dejar la clase hasta acá me voy a parar la grabación por si hay otras preguntas y las respondemos más adelante después de la que pare la grabación